Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo un vídeo cortito para haceros un anuncio y es que los que me seguís desde hace muchísimo tiempo sabréis que durante este año estuve en un canal donde hacía debates con unos colegas sobre cine y videojuegos Pues bien, tras muchas conversaciones por fin puedo anunciar que volvemos Durante este mes vais a ver tanto en este canal como en el canal de Siberia al que os tenéis que suscribir los anuncios para la vuelta de estos debates tan guays Vamos a reformar el formato, va a ser algo nuevo y diferente así que os espero por allí Ya sabéis, tenéis en la cajita de descripción el enlace para suscribiros al canal y también aparecerá por aquí en una etiquetita Os esperamos a todos y espero que os gusten los nuevos cambios ¡Adiós! ¡Adiós!